El día de hoy vamos a comprar y reformar un zoológico en la selva de Minecraft, lo que significa que les contaré paso a paso cómo hice para pasar de esto a esto. Y todo para rescatar y construir un recinto para proteger y cuidar a los animales. También decirte que durante esta aventura estarán saliendo estrellas como esta. Al final del video, coméntame cuántas fuiste capaz de encontrar. Así que si quieres ver más construcciones como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en saber cada vez que subo un video nuevo. Así que sin más, disfrutemos y que empiece la aventura. Bienvenidos sean todos chicos a este nuevo mundo en la que nos encontramos en medio de la selva, rodeados de muchísima naturaleza. Y es que hoy tenemos una misión importante porque me han dicho de que muy cerca han dejado un zoológico completamente abandonado. Y lo peor es que me dijeron que los animales aún estaban dentro. No deberíamos estar muy lejos. Lo cierto es que avanzar en esta jungla a veces es complicado. Lo importante siempre es seguir avanzando. Aquí he visto algo. Parece que hemos llegado. Vamos a intentar acercarnos con cuidado. Y parece que aquí está la entrada. Hay un cartel. Así que vamos a leerlo. Se vende zoológico por mil likes. Debo decir que son bastantes. Por lo que todos vayan dejando su like para poder pagar este zoológico. Venga, lo compramos. Listo. Ahora sí podemos pasar. De igual manera decirles que estaremos en modo creativo para tener libertad a la hora de reformar todo este zoológico. Y es que veo que está en muy mal estado. De hecho, algunos animales están atrapados aquí en el agua. Muchos están mezclados. Y está bastante sucio en general. Por lo que sin duda debemos comenzar cuanto antes. Lo primero será sacar a estos monos del agua. Bien, ya que tenemos a todos los animales en un lugar seco, vamos a necesitar construirnos una casa. Para tener un lugar en el que quedarnos. Y esta zona de aquí me llamó bastante la atención. Así que vamos a colocarnos los materiales. Y aquí tenemos parte de los principales. Así que comencemos a construir. Así que iniciamos colocando bastante cristal en el círculo. Para luego con madera sin corteza empezar a hacer la estructura base de nuestra casa. Y es que al estar en una selva, quise inspirarme en una casa del árbol. Así que empezamos a construir la base, igualmente de manera circular. El suelo decidí colocarlo con muchísimo cristal. Para luego con madera sin corteza alzar las columnas. Y con madera de jungla las paredes. Una vez tenía la estructura principal, lo ordeamos con escaleras de madera de pino. Y seguí alzando la estructura del árbol. Cubrí una parte con hojas de jungla. Y con cercas decidí darle muchos más detalles. E inclusive a los lados. Luego en la parte superior con arbustos, comencé a colocar la copa del árbol. Inspirándome como pueden ver en el árbol de la jungla. Por supuesto no podía olvidarme de la iluminación. Así que le colocamos muchos faroles. Y en las ventanas más vegetación. Y así habríamos terminado de construir toda la estructura de nuestra casa del árbol. La verdad combina muy bien con los árboles del entorno. Aunque aún por supuesto está completamente vacía por dentro. Así que debemos colocarnos los materiales para equiparla con todo lo que vamos a necesitar. Así que hagámoslo. Así que poco a poco fui colocando todas las cosas que vamos a usar para cuidar muy bien a los animales de este zoológico. Bien, hemos decorado toda la casa en su interior. Así que me encantaría mostrárselas para que puedan verla por dentro. Al abrirla nos recibe esta escalera. Que nos dirige hacia el primer piso de la casa. Al entrar tenemos estas decoraciones. La verdad quedan bastante bien. Por aquí tenemos unas estanterías. Y debo confesar que es una casa bastante pequeña. Por aquí tenemos lo que es la cocina. Con todas las mesas de trabajo. Y si seguimos por aquí tenemos nuestro cuarto. Y lo que me agrada de esta casa es que tendremos vista hacia todas las zonas. Como pueden ver el piso está hecho de cristal. Lo cual nos va a permitir ver a todos los animales. Y así también poder cuidarlos desde arriba. Si continuamos explorando la casa tenemos más escaleras hacia arriba. Al llegar tenemos este pequeño almacén. Como pueden notar hemos aprovechado al máximo todo el espacio que tenemos. Y si continuamos por aquí tenemos un balcón. Que nos da perfectamente para ver toda la jungla. Y la verdad es que la vista desde aquí es espectacular. Así que veanme dejando en los comentarios que te está pareciendo hasta ahora. Es una casa muy sencilla. Pero que al estar inspirada en este bioma. Funciona bastante bien. Aunque aún nos queda bastante por trabajar. Ya que se sigue viendo bastante deteriorado. Por lo que siganme acompañando. Por lo que comencé limpiando la vegetación. Le dimos más grosor a la línea. Y empezamos a colocar cercas para delimitar todo este zoológico. Una vez habiéndolas colocado empezamos a bordear con muchísimos arbustos de hojas de jungla. Lo cual le daba un color fenomenal. Luego de ello empezamos a construir los caminos. En los que utilizamos bastante madera de pino. La combinación de colores era espectacular. Combinaba realmente muy bien. Vean como vamos rellenando el camino central. Para luego empezar a bordear todo con paneles de cristal. Esto por supuesto para protegernos. De no caer en la zona de los animales. Por lo que terminamos bordeando la casa. Así como las divisiones de cada una de las zonas. Ya que lo tenemos listo. Vamos a empezar por la primera zona. Que será esa que tenemos aquí. En la que podemos notar tenemos animales mezclados. Así que con cuidado deberemos pasar a estos monos. Hacia su zona. Perfecto. Les retiramos la rienda. Y lo primero que podemos observar es que la zona está bastante deteriorada. Y es que estos animales no tienen agua. Así que debemos reformarla cuanto antes. Lo primero que haré por supuesto será limpiar todas estas telarañas. No hacen falta. Bien. Mucho más limpio. Ahora lo siguiente será colocarme los materiales para comenzar a construir. Y aquí tenemos parte de los principales. Así que comencemos. Lo primero será reparar esta pared. Para luego empezar a cubrir con bastante césped. Por lo que deberemos retirar esta capa de tierra, grava y arena. Para irla sustituyendo poco a poco. Una vez listo vamos a empezar a rellenar con bloques de césped. Y esperar muy pacientes a que se vayan subiendo poco a poco. Bien se subió el primero. Y solo nos faltarían estos dos. Pero mientras lo hace vamos a seguir decorando. Así que les voy a construir un pequeño lago por aquí. A eso de que puedan beber agua. Así que lo rellenamos cuidando de cubrir todos los espacios. El fondo lo vamos a rellenar con bastante arena. Y con estas escaleras vamos dándole un toque más natural. Perfecto. Iluminaré con algunos pepinos de mar. Y haremos crecer algas con polvo de hueso. Vean que ya han subido. Así que terminamos de cubrir con más césped. Voy a aprovechar de agregar vegetación que solemos conseguir dentro de la jungla. Luego de ello voy a colocar algunas linternas de mar. Para iluminar mejor la zona. Sobre todo en esas partes más oscuras. Luego de haberlas colocado vamos a cubrirlas con estas alfombras verdes. Bien, lo tenemos. Aprovecharé también de colocar algunas rocas para que el terreno tenga más detalle. Y aprovecharé de colocar algunos arbustos para que puedan comer justo hacia alrededor. Veamos si le gustan estos arbustos. Veamos. ¡Ojo! ¡Perfecto! Parece que sí les gusta. Así que ha sido muy buena elección. Con polvo de hueso también vamos a hacer crecer bastante vegetación. Para que la zona se vea más natural. Y es que ese detalle nos hace tener aún más flores. ¡Excelente! Se ve muchísimo mejor la zona. Por lo que podemos decir que tenemos la zona de los gorilas completamente reformada y lista. Así que podemos avanzar a la siguiente zona. ¡Veamos! ¡Ojo! ¡Vean! Tenemos un nuevo animal por aquí. Por lo que mientras me coloco los materiales para decorar su zona. Voy a necesitar que escribas en los comentarios el nombre de esta especie de animal. Así que vamos a por los materiales. Y aquí tenemos los principales. Así que lo primero como en cada zona será limpiarla. Muchísimo mejor. Y analizando esta zona vemos que está bastante triste y no tiene nada de color. Se nota que este amigo tiene mucho tiempo aquí solo. Así que empezaremos a cubrir con césped toda la base. Al igual que en la zona de los gorilas vamos a retirar esta capa de aquí. Empezamos a cubrir con más bloques de césped. Hasta terminar de cubrirlo todo. Veamos si sube. ¡Perfecto! Y terminamos de rellenar por aquí. Y es que para esta zona tengo pensado hacer algo diferente. Y ya que tenemos en esta zona este pequeño lago. ¿Por qué no aprovechar la misma agua para diseñar un pequeño río que cruce de lado a lado? Por supuesto vamos a rellenar con más agua lo que queda. Y observen como ya algunos peces están pasando de este lado para acá. Ayudándonos a que la zona tenga más vida. Iremos colocando también pepinos de mar para iluminar. Y como siempre polvo de hueso para decorar. ¡Perfecto! Y de hecho abriremos un espacio también por aquí. Colocaré en el centro un pequeño puente. Y esta vez comenzaremos decorando con caña de azúcar. Esta hará que la zona se vea más viva. También agregaré algunas rocas alrededor. Así como también linternas de mar. Por supuesto las cubrimos con alfombras. Y esta vez cambiaré también algunos bloques de césped por estos marrones. Que nos ayudarán a darle otra textura al suelo. Le iremos dando color colocando estas flores de color naranja. Y le colocaremos su alimento por aquí. Lo bordeamos con estas escotillas. Y habría quedado genial. Vemos que ya está buscando comer. O al menos está protegiendo su comida. Así que tranquilo amigo. Es toda tuya. Por último iremos colocando polvo de hueso. Para hacer crecer bastantes hierbas alrededor. Cosa que no nos puede faltar en ninguna de las zonas. Por lo que vamos a decir que tenemos su zona completamente lista y reformada. Así que habiendo decorado todo esto. Podemos avanzar a esta zona. Y tenemos por aquí. No te pases. Es una anaconda. Una serpiente inmensa que habita en el Amazonas y en el Orinoco. Así que comenzaremos limpiando por supuesto su zona. Bien. Aunque debo confesar que está bastante oscura. Por lo que vamos a colocarnos los materiales para comenzar a decorar. Ya que tenemos esta parte irregular. Pienso que puede quedar muy bien para el lago. Así que comenzaré bordeando la zona con estas escaleras. Y ahora me tocará retirar toda esta arena y tierra. Continuamos trabajando. Y ahora que lo tenemos vamos a rellenar con bastante césped. Lo más importante es siempre cuidar de los animales. Y de que estén lo mejor posible. Es por ello que debemos esforzarnos en cuidarlos bastante. Ahora que lo tenemos voy a cambiar algunos bloques por estos de pochol. Ya que le darán una textura diferente al suelo. Aprovecharé de colocar algunas linternas de mar. Y ahora es momento de colocarle las alfombras. Voy a ir colocando el agua y espero no molestarla. Venga vamos cubriendo poco a poco. Pareciera que literalmente está nadando. Cubriremos todos los espacios por aquí en las esqueleras. Con muchísimo cuidado. Por supuesto lo vamos a iluminar con pepinos en mar. Y agregaremos bastantes hierbas marinas. Que impresionante verla. Wow, ha salido del agua. Aprovecharemos de plantar un pequeño árbol por aquí. Y lo haremos crecer con polvo de hueso. Ha salido de muy buen tamaño. Y así logramos que cada zona tenga su decoración única. Me acercaré debajo del árbol para colocar estas cercas. Y así poder iluminar mejor el árbol por debajo. Colocaremos también este otro tipo de roca. Que nos ayuda a darle más detalle al suelo. Hacemos crecer vegetación alrededor. Y observen como la serpiente se oculta muy bien detrás de la maleza. Impresionante el color que tiene. Además de que la zona ha quedado muy bien decorada. Hemos colocado aquí un árbol. Un pequeño río. Y esa zona para los gorilas. Es que de hecho vean la diferencia entre este lado y este que aún falta. Y parece que los monos se siguen mezclando. Por ahora estoy fascinado de cómo está quedando. Pero claro, veme dejando en los comentarios qué te está pareciendo hasta ahora. Por lo que podemos avanzar a la siguiente zona. Y nada más vean el animal que tenemos aquí. Es un enorme cocodrilo. Así como en cada zona vamos a limpiar todas esas telarañas. Veamos. Uy, cuidado. Tenemos que tener bastante cuidado con este animal. Así que vamos a colocarnos los materiales que vamos a estar utilizando. Bien, tenemos parte de los principales. Así que comenzaré bordeando con estos bloques de césped. Buscando no lastimar al cocodrilo. Ahora mi intención es construir un gran lago justo aquí en el centro. Así que le daremos un poco más de forma. Y aprovecharemos de rellenar todo esto con agua. Vean cómo ya está nadando. Vamos a iluminar como siempre con pepinos en mar. Y agregaremos bastantes hierbas marinas. Esta vez vamos a decorar con helechos grandes. Y algunos también pequeños. Colocaremos también algunas rocas con musgo. Para que la zona se vea pantanosa. Aprovecharemos también de iluminar un poco. Y con estas escaleras con musgo le daremos un poco más de detalles. Así en las esquinas. Perfecto. Sin duda que la zona combina muy bien con este cocodrilo. Y desde aquí afuera podemos verlo perfectamente. Así que vamos a decir que tenemos la zona del cocodrilo completamente reformada y lista. Lo cual nos permite avanzar a esta siguiente zona. En la que tenemos a estas fantásticas aves. Por lo que rápidamente voy a colocarme los materiales que vamos a estar utilizando. Bien, aquí tenemos los principales. Así que comencemos. Y al igual que en cada zona vamos a comenzar puliendo lo que es la base con muchísimo césped. Vamos cubriendo todo lo que podemos. Plantaremos un árbol por aquí y lo haremos crecer con polvo de hueso. Bien. Abriremos un espacio por aquí. Y sacaremos un tronco de este lado. Terminamos de cubrir con algunos arbustos. Colocamos una cadena. Y con estas escotillas comenzamos a construir una pequeña casa. Me agrada muchísimo. Debajo le colocaremos un farol. Y aprovecharemos de cubrir con bastantes enredaderas. Colocaremos estas cercas e iluminación justo debajo del árbol. Y a modo decorativo agregaremos un par de fuentes. Les colocaremos bastante agua. Y le daremos otra textura al suelo colocando estos bloques marrones. Los cuales voy a combinar con estos un poco más oscuros. Colocaré algunos girasoles. Así como también estas flores de color rojo. Ahora soltamos a estos tucanes. Y retiramos estas cercas. Perfecto. Para terminar de rellenar la base con más césped. Vean como ya están utilizando sus casas. Me alegra de que les haya gustado muchísimo. Por último agregaré algunos detalles con polvo de hueso. Como siempre para hacer crecer la vegetación. Por lo que así podemos decir que tenemos la zona de los tucanes completamente lista y reformada. Así que esto nos permite avanzar a esta siguiente zona. En la que tenemos a otros animales. Y son bastante raros. Lo primero es acompañar a este mono hacia su zona. Bien. Y esta es la zona en la que hemos encontrado más telarañas. Lo cierto es que mientras nos colocamos los materiales. Voy a necesitar que me ayudes en los comentarios. A identificar el nombre de este animal. Estoy seguro de que ustedes conocen muchísimo. Así que vamos a por los materiales. Y aquí tenemos los principales. Una vez con los materiales listos. Voy a comenzar limpiando por supuesto todo este terreno. Y es que se le ven animales tranquilos. Así que me voy a permitir subirles un poco más el nivel del terreno. Empezando colocando mucho potzol. Luego algo de tierra infértil. Y por supuesto el resto con césped. Vemos como los dos ya se han subido inmediatamente. Que bueno que llegamos nosotros. Para reformar toda su zona. Cambiaré también algunos de césped por estos marrones. Y comenzaré colocándoles una pequeña zona en la que puedan beber agua. Justo por aquí. Voy a bordearla por aquí con escotillas. Y agregaremos a los lados unas escaleras. Para que se les sea fácil beber agua. Y para decorar abriremos un espacio aquí en la tierra. Todo para agregar este gran hormiguero. Justo así. Colocaré otro por aquí. Y empezaré a decorar con algunas flores pequeñas. Para que la zona tenga mucha más vida. Pondré estas flores más altas de color azul. Y lo que no nos puede faltar es polvo de hueso. Como siempre para colocar hierbas. Me encanta lo natural que se ve. Sin duda que estos animales van a estar mucho más contentos. Así que podemos decir que tenemos su zona completamente construida y reformada. Vean como ya se están buscando alimentar. Inspeccionando los hormigueros. Así que avanzaremos hacia esta otra zona. En la que debo colocar definitivamente un orden. Estos animales trepan muchísimo. Así que lo primero que haré será limpiarlo. Por supuesto. Vean el salto que acaba de dar. Bien. Retiramos toda la telaraña. Y ahora lo primero en definitiva será retirar una línea por aquí. Es importante mantener a cada animal en su zona. Vean como se han pasado la zona de los gorilas. Vengan amigos. Les retiro la rienda. Y empezaremos a reparar el muro. Haciéndolo un poco más alto. Hasta completar toda la zona. Ahora sí podemos colocarnos los materiales. En la que comenzaré cambiando los bloques de tierra. Por estos de césped. Pero manteniendo por supuesto la misma altura. Por aquí ya casi vamos terminando. Y aquí lo tenemos. Colocaré varios troncos decorativos. Así de esta manera. Y le colocaremos trampillas por arriba. Quiero agregarle zonas de juego. Pero manteniendo la seguridad de que se queden en su zona. Bordearé los troncos con esas escotillas. Y para evitar que suban. Voy a colocarles estas cercas de pino. Todo para poder agregar iluminación. Bien. A diferencia de las demás zonas. Esta vez voy a tratar el césped como una pala. Para ir dándole más textura al suelo. Necesitamos que se vea lo más natural posible. Colocaré también algunas sandías. Con la finalidad de decorar. Sí que aplicaré algunas linternas de mar justo en el suelo. Para aplicar las alfombras. También iremos agregando algunas ramas. Para que la zona se vea más natural. Para por último agregar polvo de hueso como siempre en cada zona. Por supuesto en los espacios de césped que tenemos libres. Y para colocarles agua voy a colocar algunos calderos justo por la zona. Y otro por aquí. Bien. Por fin tenemos la zona de los monos completamente reformada. Pero ahora te pregunto. ¿Acaso sabes el nombre de esta especie de mono? Por favor déjamela abajo en los comentarios. Lo que sé de ellos es que son bastante traviesos y muy sociables. Y ahora que lo tenemos listo. Quiero mejorar este acuario que tenemos aquí. Abriremos un espacio por aquí. Y empezaremos a agregar linternas de mar. Muchísimo mejor. Vean como cada vez vienen más peces. Aquí van a poder estar tranquilos. Y en calma. Además de que podremos verlos justo desde el cristal. Así que una vez tenemos todas las zonas reformadas de los animales. Me queda acomodar lo que es la entrada de este zoológico. De este lado colocaremos una simple puerta. Pero a diferencia de los demás zoológicos. Esta vez colocaremos el cartel justo en la parte de atrás. Así que hagámoslo. Así que empecé a usar tres columnas con cercas de pino. Para escribir la palabra que no nos puede faltar en ninguna de nuestras aventuras. Vean como conseguimos un muy buen contraste con la madera. Y aproveché de colocarle arbustos para que combinase muy bien con la selva. Le agregamos detalles como iluminación, algunas puertas por debajo y muchísimas enredaderas. Y así al final ha quedado el resultado. Dígame que les parece. A mi manera de ver combina muy bien con la selva. Y es que en general estoy impresionado de todo lo que hemos logrado reformar. Así que una vez habiendo completado todo. Toca momento de los saludos. Comenzando por Luz. Gracias de corazón por apoyarme tanto. Y me alegra que las decoraciones y los videos te gusten muchísimo. De verdad que lo hago con muchísimo cariño para todos ustedes. Y otro para Josué. Me alegra muchísimo que también te encanten los videos. Por lo que te mando un fuertísimo abrazo. Así como también a ti si has llegado a esta etapa del video. Y ahora cuéntame, ¿cuántas estrellas fuiste capaz de encontrar? Las estaré leyendo en los comentarios. Así que podemos decir que tenemos este zoológico completamente reformado y listo. Por lo que luego de haber terminado de reformarlo. Me dediqué a ver todo lo que habíamos hecho. Y estoy realmente feliz de cómo quedó al final. Espero que hayas disfrutado tanto como yo el haberme acompañado en la aventura de hoy. Si fue así y disfrutaste puedes siempre suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para que seas de los primeros en saber cada vez que subo un video nuevo. Pero la diversión no termina aquí. Así que te dejaré el próximo video justo aquí. Cree en mí, te va a encantar. Así que te estaré esperando por allí. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente aventura. Chao, chao. Chao, chao.